El Málaga Club de Fútbol rinde visita este fin de semana al Getafe, un conjunto el de Cosmín Contra que se encuentra en puestos de descenso y se juega la vida en las cuatro jornadas que restan de la competición liguera. Por su parte, los de Bernschuster, aunque han alcanzado la permanencia virtual, pretenden alcanzar las máximas cotas posibles, dado el buen momento de juego y resultados de las últimas jornadas. El técnico alemán recupera para este encuentro a Wellington tras cumplir ciclo de amarillas, mientras que Amrabat no podrá ser de la partida tras su expulsión ante el Villarreal el pasado lunes. Esta baja se suma a la consabida ausencia por lesión de Fernando Tisone. Por su parte, Contra ha calificado de final este encuentro para los getafenses, choque para el que mantiene la duda de Roberto Lago y Diego Castro, y todo apunta a que podrá contar finalmente con Ciprián. El conjunto malaguista, que se reencuentra con los horarios de fin de semana, visita el Coliseum Alfonso Pérez el sábado a las seis de la tarde, en un partido que será arbitrado por el colegiado Muñiz Fernández.